Si nunca has tocado antes la guitarra, te propongo que veas los vídeos desde la lección 1. Vamos a hacer un ejercicio con las octavas de Do, Re, Mi, Fa y Sol. Vamos a empezar en la quinta cuerda, en el tercer traste, nota Do, con el dedo pulgar, y en la segunda cuerda, primer traste, con el dedo índice. A continuación, cuarta cuerda al aire, nota Re, y tercer traste de la segunda cuerda, nota Re, que podemos hacerlo con el dedo 3 o bien con el dedo 4. Segundo traste de la cuarta cuerda, nota Mi, con el pulgar, primera cuerda al aire, con dedo índice. Tercer traste de la cuarta cuerda, nota Fa, dedo pulgar, y primera cuerda, primer traste, nota Fa. Tercera cuerda al aire, nota Sol, y primera cuerda, tercer traste, Sol. Quedaría así. Tercera cuerda al aire, nota Arroz, desde la cuarta cuerda, hier la cuarta cuerda, que podemos hacerlo conmigo. Etc. ¡Gracias!